El mundo carecía de sonidos y colores Al principio de la existencia, el mundo carecía de sonidos y colores. Animales, plantas y humanos habitaban en el mundo sin color, ni motivación. Diosas y dioses notaron que algo faltaba en su creación, pues todo parecía sin vida. Los seres vivos carecían de chispa. Un dios propuso darles un poco de chispa. Pidió ayuda a una diosa para crear unos seres chiquititos a los que llamaron semillas de maíz. Los dioses lanzaron las semillas de maíz al mundo y pidieron a las nubes agua para nutrir estas semillas. Las semillas germinaron y crecieron en una forma única, con un tallo delgado y alto. En un extremo crecía extensas hojas que abrazaban una mazorca de diversos colores. Los animales, curiosos al ver esta peculiar planta, se acercaron y sintieron el impulso de alimentarse de ella. Un ave, al comer un poco de una mazorca de color intenso, se tornó de color rojizo y comenzó a cantar. Su canto atrajo a otros animales que comieron de distintas mazorcas, descubriendo así la chispa en su ser. Un ave, al comer un poco de una mazorca de diversos colores. Los últimos en acercarse fueron los humanos, maravillados por los sonidos y diversos colores que se extendían alrededor del nuevo cultivo. Uno a uno comieron un poco de ese peculiar alimento. Quienes comieron de la mazorca rojiza, sintieron como sus corazones se pintaron de rojo. Latían más fuerte. Le salieron chapitas y sus labios se tornaron como cerezas. Otros comieron semillas amarillas como el sol y comenzaron a brillar tanto como él, así que entrecerraron sus ojos y chinitos le decimos hoy en día. Otros se pintaron de azul gracias a una semilla hermosa y estos hombres y mujeres se sentían más cercanos al mar y el cielo. Comúnmente le salían las gotas del mar y cielo por los ojos. Algunos otros comieron de una semilla multicolor y se tornaron multicolor. A estos hombres y mujeres les gustaba el baile, las flores combinaban sabores y mexicanos les dicen hoy en día. Así fue como las semillas de maíz le dieron a la creación color, vida y motivación. Desde ese día se observan seres tan diversos como sus pensamientos y conservan su amor y respeto para la tierra y estas semillas. ¡Gracias! ¡Gracias!